Muy buenos días a todas mi gente que me siguen a través de las plataformas digitales. Bendiciones para cada uno de ustedes y su familia en esta mañana. Dándole lo mejor, dándole cosas buenas, cosas que edifican, cosas que se están moviendo ahora mismo. Directamente viene el Día de los Padres, que ni siquiera se ha mencionado, pero ya el Día de los Padres es el domingo. El domingo es un día efectivo, el domingo es un día muy especial, así como fue el Día de las Madres. Así viene el Día de los Padres, que es este fin de semana. Preparado a todos los hijos para que les regalen a su padre y les diga que también el Día de los Padres se toman en cuenta. No se ha oído por ningún lado los padres, solamente que la gente viva tu vida, viva si estás dando ofertas, y está dando cosas por motivo de Día de los Padres, lo único que se está viendo hasta ahora mismo. Tenemos artistas que vienen de fuera a dar lo mejor de ellos aquí en República Dominicana, como es José Feliciano, estará aquí en nuestro país, que eso es muy bueno. De aquí mismo estará Joe Evera, el hombre de tu vida. También habrán varios artistas que están aquí en nuestro país, que son nacionales e internacionales, que van a estar dando presentaciones en diferentes puntos del país. Está nuestro hermano también Fernando Villalona, el hombre de la bandera de la República Dominicana, el hombre que es un artista que no hay mucho que hablar de él. Un artista bueno, un artista que ha sido reconocido tanto en su trayectoria artística. Enhorabuena, felicidades a Fernando Villalona, se le quiere de este lado, un artista 100%. Dominicano soy, esa canción la reconozco a nivel, dominicano soy, que somos dominicanos, eso es así. También con Feli TV estará próximamente por los Naina Radio Show, quien dirige nuestro hermano R.K., Rafael R.K., muchos también felicitaciones y abrazos de mi parte. Gracias a él, las mañanas con Feli tomaron vida. Las mañanas con Feli salieron a la luz pública, todas las plataformas digitales. Es la persona que le dio cobertura a este nombre, las mañanas con Feli. Ahora, Alexander Feli, comentarios y algo más. Irás a los Naina Radio Show. Ya lo saben, espérenlo. Próximamente por los Naina Radio Show, Alexander Feli, comentarios y algo más. Ya lo saben, mi gente, muchísimas gracias. Esa es la información que le tenía del tapete. Alexander Feli vuelve a las redes sociales en vivo y directo por los Naina Radio Show. Ya lo saben, ya lo saben, le queremos, le amamos, pasen todos muy buenos días. Los esperamos en nuestro próximo programa, próximamente por los Naina Radio Show. Bendiciones.